¿Adrián Marcelo debuta en TV Azteca tras polémica en LCDLF? Esta es la verdad detrás de su video con Capi Pérez. En los últimos días, un video viral protagonizado por Adrián Marcelo y el famoso conductor de Venga la Alegría, el Capi Pérez ha desatado rumores sobre una posible incorporación de Marcelo a TV Azteca. Esto tras su controvertido paso por Televisa y su participación en la Casa de los Famosos 2024, la cual terminó en la salida de varios patrocinadores del reality show. Sin embargo, es importante señalar que el clip es de hace dos años y corresponde a una visita previa del youtuber Regio Montano a dicho programa, lo que descarta cualquier implicación de una incorporación reciente a TV Azteca. No es la primera vez que se especula sobre la posible llegada de Adrián Marcelo a la televisora de la Jusco. Tras su salida de la Casa de los Famosos el pasado 4 de septiembre, Ricardo Salinas Pliego fue uno de los que abordó el tema en redes sociales. A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, el empresario respondió a un usuario que afirmaba conocer a alguien capaz de levantar el rating del programa La Academia que aún estaba en transmisión. Yo conozco a alguien que puede levantar el programa, tío, escribió el usuario etiquetando a Ricardo Salinas y Adrián Marcelo en su publicación. A lo que Salinas Pliego respondió, ¿Y sabe cantar El Caballero o Adrián M. Diez? ¿Qué dicen los sobrinos? ¿Sería una buena contratación como juez o como participante? Sin embargo, este posible debut nunca se concretó y permanece la incógnita de si realmente hubo alguna conversación entre el famoso empresario y el polémico youtuber. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¿Qué opinas? ¡Gracias!